Ajá, 0-3 familia, Omar Lamota, Jay Nela, Big Tony El primero de mi nombre, el sexto de seis Gatí siendo hombre, de mí no la piéis 1-9-9-3, esto es face to face Amor para los míos, kill you fucking face ¿Queréis mucha carnaza? Pues venga meto baza Adelante mala raza, llénate la puta panza Traigo buenos materiales, letras llenas de melaza Os trato como animales, pa' después daros matanza Voy que vuelo primo, haciendo dinero negro Llevándome lo ajeno, con mis hermanos Pequeños por la noche nos movemos Son ciclones, estamos en la calle, fuck milones Ratas callejones, contenedores Baterías y motores, palés de colores De lado a lado estoy fichando las opciones Mientras duerme, sonoro entre ladrones Dedicado a filmmakers, productores y raperos Hay hey, 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 terceros disfrazados de corderos Venga a venir a por mí, sentados espero Yo sigo en la street, desde el Ciza hasta San Pedro Tu barrio lo navego y en la calle no hay nadie Subidón de ego con la pasta de tu padre Hablas del talego, hablas de desmadre Y tu mayor problema es que te castiga tu madre Hablo de la noche porque estoy en ella A veces es difícil encontrar hasta las estrellas Por la calle, con botes y botellas Sé por dónde fui, dónde dejé huella ¿Te acuerdas de aquellas borracheras? La vida es dura, déjame ya Pero te enseña, ten cuidado que te estrellas No te fíes de ella Me levanto una y otra vez, como sella Caen las estrellas, me hago una sopa con ellas Así sueno yo Suenan o no mato bellas Slap, fuck, boy Contra este en siete estrellas Traza, fuck, cap, boy Mis letras dejan huellas Me muevo por el centro y suena el rap más rudo Mientras pijas van de tiendas meneando el culo Pa' chulo yo, bro Menudo chollo Si pillo el micro Cabáis el hoyo Hoy soy un extraño, ayer tu hermano desenfoca Palabras de tu boca, what the fuck Te vendes como coca, te fundo como roca El ego se te nota, te pierde, te equivoca Mejor no me molestes, la vida es muy corta Fuego y sangre, mi estandarte, puro norte Que venga a salvarte de tu tropa Esos que criticas, luego haces la pelota Ya sabes lo que toca Bombos y cajas, el terror está servido Puto vendido, tú no sabes dónde te has metido Será sangre del camino De oído oído, somos reyes del sonido La calle nos lo ha pedido, el más activo Ya lo sabes, puedes lamerme el filo Un niño perdido, en las calles no me frío Suena el 03, a muerte por los míos Power on the M-I-C Black card drop Put the crowd down like gravity If rap was a game If rap was a game Rap was a game Rap was a game I'll be MVP He's right, fast, just shorty Shouldn't be so watch Making the microphone match Super rhyme make it If rap was a game Rap was a game Rap was a game If rap was a game I'll be MVP ALE, DALE ALE, DALE ALE, DALE ALE, DALE